¿Cómo estás muchachón? El día de hoy yo estoy muy contento por estar otro video más contigo y principalmente en este video, como lo ves en el título de aquí abajo te vengo a hablar sobre 5 beneficios del huevo para tu cabello yo sé, yo sé que te puede sonar algo raro, algo asqueroso pero créeme que los 5 beneficios que te voy a decir a continuación sobre el huevo te van a ayudar muchísimo para tener un cabello muchísimo más largo y muchísimo más saludable créeme que a mí me ha funcionado y tengo bastante cabello así que si tú quieres saber cuáles son estos 5 beneficios del huevo para tu cabello quédate conmigo el huevo es bueno para tu cabello porque lo renueva, le aporta fortaleza, grosor y contribuye también a el crecimiento y también el huevo es muy bueno para todas aquellas personas que se les cae el cabello en exceso si eres alguien que está perdiendo el cabello o que se te cae muchísimo cabello te va a ayudar muchísimo porque también ayuda a detener la caída del cabello en exceso y esto se debe a que el alto contenido que tiene proteínas el huevo son indispensables para los folículos pilosos y esto ayuda a que los folículos pilosos se mantengan fuertes y lo más importante que el cabello no se caiga si sientes que tu cabello se te cae mucho o se te quiebra un tratamiento capilar a base de huevo es la mejor opción que vas a tener para recuperar un cabello bueno, sano y saludable el segundo beneficio del huevo es que te aporta brillo y suavidad este es un punto que podríamos añadirlo con el anterior porque vas a percibir un cabello muchísimo más fuerte y más sano simplemente a la vista o sea cualquier persona que vea tu cabello vas a ver que lo tienes saludable y te va a ver muy bien además que tendrás un cabello muchísimo más hidratado suave al tacto y con más brillo y lo mejor de todo que créeme es que vas a poder peinarlo muchísimo más fácil si sientes que tu cabello no crece, que está débil o que se te cae mucho puede que tu cabello esté dañado y deshidratado el huevo es uno de los mejores alimentos para acelerar el proceso del crecimiento de cabello su alto contenido en biotina ayuda a que los folículos pilosos cuenten con los nutrientes necesarios para un buen crecimiento otro de los beneficios del huevo es que reduce la grasa que tenemos el cabello si eres una persona de cabello grasoso o también eso sucede muchísimo con las personas de cabello grasoso se te cae mucho el cabello por la misma grasa, por el exceso que tienes de grasa el huevo te va a ayudar muchísimo a reducir esa grasa y esto se debe a que el alto contenido que tiene el huevo de biotina ayuda a regular el exceso de sebo haciendo lucir tu cabello muchísimo más limpio y el quinto beneficio es que las proteínas que tiene el huevo funcionan como acondicionador para tu cabello y también funciona como un antioxidante de los daños causados por el medio ambiente y la contaminación y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya servido este video sobre los 5 beneficios que tiene el huevo para tu cabello ya sea que lo comas o que te hagas algún tratamiento para el cabello porque sé que me van a preguntar que si me lo como, si me lo unto cualquiera de los dos funciona muchísimo ya sea que te lo comas para tener los nutrientes desde adentro o que tengas un tratamiento capilar que te hagas por ahí una mascarilla de huevo si tú quieres saber cuáles son y cómo hacer una mascarilla de huevo para tu cabello déjenmelo abajo en los comentarios y yo próximamente te estaré preparando una mascarilla de huevo para tu cabello para que lo fortalezcas y lo hagas crecer muchísimo más recuerda que si te gusto este video dale like, no olvides compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales así como también seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Facebook porque por ahí siempre estoy compartiendo muchísimo más contenido sobre cuidado personal e imagen que para nosotros es muy importante saber recuerda también suscribirte y no te pierdas ninguno de mis videos activando las notificaciones para que siempre seas de los primeros en venir a verlo, comentar y darle tu like recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck